Profe, profe, ¿es real que en Teams ahora se pueden hacer los subgrupos de trabajo con tiempo? ¡Ay, cómo funciona eso de los subgrupos! ¡Ayúdame, porfa! ¡Hola, tini cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Estoy en clase, miren, acá están mis compañeros, y vamos a hacer un trabajo en grupos. Póngale muchísimo cuidado porque los subgrupos son maravillosos aquí en Teams. Primero, aquí arriba, miren, aquí arriba, en donde están todas las opciones de levantar la manito y el chat, hay una opción que se llama sala para sesiones de subgrupos. Esa sala para sesiones de subgrupos solo la tiene el moderador, la voy a activar. Cuando le digo activar, me sale una pantalla muy bonita que dice crear salas para las sesiones de subgrupos. El primer paso es activarla y me dice cuántos grupos. Para esta llamada voy a crear tres de manera automática, rapidito. Tres, aquí miren, tres. Me dice automáticamente, le digo sí, crear salas automáticamente, sin ningún problema. Clic en crear salas y él empieza a trabajar. ¿Qué hace? Con el listado de los nombres que tengo, 10, 12, 14, 20, 40, hace tres grupos. ¿Listo? Primer paso, crear las subsalas. Las vamos a lanzar a clase, las vamos a lanzar a que ellos se reúnan, pero les voy a recoger el tiempo. Para este ejercicio les dije que vamos a trabajar 15 minutos sin ningún problema. Entonces, en 15 minutos, la llamada se cierra sola y se devuelven todos a la llamada normal. El contador de tiempo, ya lo van a ver ahorita ahí arriba, va de para atrás, de manera tal que ellos van sabiendo cómo están de tiempo. Aquí quedaron, miren, sala 1, 2 y 3 y las personas que están dentro de las salas. ¿Cierto? Aquí yo podría seleccionar y correr a alguien inclusive de sala. ¿Cierto? Si yo le digo asignar, lo puedo cambiar. En este momento te dejo para que los explores sin problema. Las salas están cerradas y lo que vamos a hacer es iniciar las salas. ¿Cierto? Pero, pero, debo revisar que aquí arriba no me haya quedado nadie sin asignar. En este momento me quedó una estudiante sin asignar y me dice que esta persona tiene un dispositivo de Teams que no se admite en la sala de sesiones con grupo. Me debo quedar aquí afuera con ella. No sé qué dispositivo tengan, pero de resto todos lo pueden hacer. Antes de iniciar las subsalas, con el paso 2, es mirar estos tres puntitos de acá de más opciones. Y lo voy a ampliar un poco para que lo veas mejor. Más opciones. En más opciones, puedo volver a crear las salas, puedo quitar las salas y desaparecerlas, o puedo configurar las salas. Voy a ir a configuración de salas, porque allí es en donde tengo el tiempo. Y me dice, ¿mover automáticamente los participantes a las salas? Sí, yo quiero que ellos vayan solos y también que se devuelvan solos. ¿Bien? ¿Los participantes pueden volver a la reunión principal? Yo no sé si usted lo quiera hacer, porque ellos se podrían salir y volver, pero yo no lo voy a dejar. Quiero que trabajen en grupo. Lo que te quiero enseñar y lo que te quiero compartir es esta opción, que se llama establecer el límite de tiempo. Lo voy a activar y le voy a decir, cero horas, pero en minutos van a ser 15 minutos. 15 minutos. ¿Listo? Aquí no tengo que oprimir nada más, no tengo nada más que cambiar y vuelvo a configuración. En configuración, en la flechita hacia atrás de configuración, ya está activa la opción para que en 15 minutos se me devuelvan. O sea, que ya ahora sí puedo iniciar las salas. Yo podía haber agregado otra sala. No la he agregado. Lo voy a dar inicio a salas, porque ya tengo las tres salas. Ya tengo el paso 2 que es configurado el tiempo por medio de los tres puntitos y debo iniciar salas. ¿Qué va a pasar cuando inicio salas? Empieza a cambiar la llamada. Yo estoy en la principal, como se pueden dar cuenta. Yo voy a quedar como moderador y puedo ir a todas. ¿Cierto? Pero ellos no. Ellos, mira, van saliendo uno a uno y se van a ir yendo a sus salas. Se crean otras llamadas. En esta solo vamos a quedar la compañera que no pudo. De pronto alguien que haya llegado después y yo, pero el resto se van a ir a salas. ¿Cierto? Y cuando estén en salas, me va a decir que las salas están abiertas acá. Miren esa belleza, las salas abiertas. Las que están en verde ya están abiertas. Las personas que vayan llegando van quedando afuera. Si llegó alguien tarde, pues va a quedar afuera sin ningún problema. Yo después las puedo asignar de nuevo aquí. Me va a salir la lista. Y las empiezo a asignar para llevarlas a la sala. Sin ningún problema. En este momento quedamos unos compañeros acá, que fue la persona que no pudo, más yo en la llamada principal. Y ya yo tengo cada una de las salas con todos los personajes allí. Ya yo solamente vengo y frente a cada uno de los puntos le puedo decir unirse a la sala. Sala abierta, unirse a la sala. Se demora un momentico mientras están todas las salas creadas y me voy a la sala. En este momento me voy a unir a la sala 1. ¿Cómo se ve la sala 1? Acabo de llegar a la sala 1. Aquí están los compañeros. Es una llamada normal que si quieres grabar, debes iniciarla a grabar acá. Acá. Iniciar a grabar. Ojo con esto. La sala general, la principal, la llamada grande, está siendo grabada en este momento, pero las salas pequeñas no. Si yo quiero que la sala pequeña se grabe, debo entrar hasta acá e iniciar esta grabación. ¿Cierto? Salgo de esta llamada, pero antes de salir te quiero mostrar algo. Miren acá arriba a la izquierda. Miren. ¿Sí ven lo que pasa? El tiempo va de para atrás. Como el tiempo va de para atrás, ellos ya saben que en 11 minutos ese temporizador lo saca de acá y lo devuelve a la llamada principal. Entonces es maravilloso porque el trabajo se hace casi que en grupo con un tiempo y ellos en el momento automáticamente se devuelven a nuestra llamada principal. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Debo salir de esta llamada. Ahí se sigue grabando. ¿Y por qué salí de esa llamada? Porque puedo venir a los otros grupos, unirme a esta sala y unirme a esta otra sala. ¿Cierto? Puedo ir cambiando por la sala las veces que sea, sin ningún problema. Y ya está. Yo simplemente ahora sí voy a hacer la tarea del profe, me voy a ir por la sala mirando, voy a trabajar con la compañera y espero a que se cumpla el tiempo y me devuelve solito. Ese es el trabajo por salas. ¿Sí te gustó, Tini? ¡Ay, qué bello y hermoso! ¡Ay, sí! ¡Ay, yo me hago con ella! ¿Sí? Sí, 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 yo como profe te puedo mover a donde tú quieras sin ningún problema. Somos Cerebrote, suscríbete, síguenos. Yo soy Luis Fernando y aquí en Teams, pues hemos hecho cosas interesantes que te invitamos a que nos sigas, a que nos escribas, a que nos consultes y a que en este momento vayas a tus clases y hagas trabajos por salas o subgrupos. Todo de Teams aquí en Cerebrote. Y no solo eso, una cantidad de cosas interesantes. Adiós, que les vaya muy bien.